Purísima querida, un pueblo de mil recuerdos Solo al día que yo muera me olvidaré de ti Por eso es que este canto que hoy me nace del pecho Lo brindó a tus recuerdos y te lo brindó a ti Allá por mi Durango hay un pueblo escondido Purísima se llama y allá es donde nací Sus gentes son sencillas, se miran como hermanos Y le tienden la mano al que no esté por ahí Solitas son mujeres, solitas son hermosas Pues con las lujas rosas se pueden comparar Todas son muy sencillas, ninguna es orgullosa Pero hay cosas de amores que bien saben amar Sus pintores de escuela se miran re bonitas Se mira desde abajo en la calle principal Cien árboles la cubren por sus alrededores Como si fuera flores que adornan un rosal Allí por sus orillas corre un arroyuelo Que nace más arriba en un claro manantial Del cerro de las cruces o de la misma escuela Sus aguas cristalinas se pueden divisar Ya me estoy despidiendo de mi lindo pueblito La torre de su iglesia se alcanza a divisar Mis recuerdos me llevo aquí dentro del alma Junto con la esperanza de poder regresar Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Pero no hay pintor Que pintor lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Música 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 Desde el norte yo he venido a mi tierra michoacana Música A cantarle a Pachingán A Infiernillo A una joven muy bonita A una joven muy bonita Que en Uruapan le cantaba Música En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Música Hay paisanos de Zamora, La Piedad y Desahuayos De Tacámbaro y Morelia Antes de Tacuaro No estamos Música Angangueo, Ciudad Hidalgo Y Marabateo, recuerdo Santa Clara Santa Clara por su cobre Lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquecheo Tengo amigos muy sinceros Música Desde el norte a Michoacán Nada más vine a pasearme Música Por Jiquilpan y los reyes Por Sacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado Pero llevo que contarles Música En Los Ángeles y Texas, Arizona Y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y Desahuayos De Tacámbaro y Morelia Grandes y Tacuaro Y Huerta Amor La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más le podía pedir Le dije a bailar conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Quise lucirme bailando y el paso no me salió Quise lucirme bailando y el paso no me залí La suerte que a veces tengo, esa noche me fallo Y por causa de ese chicle de amor en otra se me aguitó Y por causa de ese chicle de amor en otra se me aguitó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Quise lucirme bailando y el paso no me salió ¡Suscríbete alино! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción Que jamás morirá, eres tú Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Nunca en toda mi vida he visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes hace que mi cielo se vuelva más azul Y tú, nadie es como tú Tú eres el mar que canta, tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay Nadie igual como tú, como tú Tú, eres todo un amor, eres una canción Que jamás morirá, eres tú Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay Estoy enamorado de ti Le digo cuando beso tu boca, y lo siento al mirar tus lindos ojos Que son como luceros, que alumbra mi vivir Yo sé, lo que sería de mí Si algún día, si algún día me negarás Tú, nadie es tu cariño, lloraría como un niño Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay Tú, nadie es como tú, en el mundo no hay Tú, nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú Tú, nadie es como tú, nadie es como tú, no hay Tú, nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú Vivir junto a ti, tú estás tú Enamorado de ti No, no, no Que te las voy a pagar Ando diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo? Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Mi mujer Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar No sales debiendo Y échale playas Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí Ningún retroche Porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Y corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has sentido Porque el tiempo y la distancia No lo llene de polvo y olvido Y al final con dos besitos Te daré junto al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Y corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no poderlos mirar Y al mirar que no somos iguales Hey there Y al mirar que no somos iguales Que si no somos iguales Y immer 민iscón Gracias por ver el video Nunca antes había sentido lo que siento La sensación hermosa que llena mi corazón Y en tus manos tengo todo, mi sueño, mi ilusión Y confío en que tú serás la mitad de mi corazón Desde el día que tú llegaste, solo soy feliz Y le doy gracias al cielo por haberte conocido Con cariño mío Te quiero siempre conmigo Y es que tú, solo tú, solo tú eres Eres mi fuerza, mi más grande motivo para vivir Y es que tú, solo tú, cariño mío Cuando te tengo en mis brazos Ya no siento frío Desde el día que llegaste mi vida No has hecho el hombre Y es que tú, solo tú, solo tú eres Y es que tú, solo tú, solo tú eres Eres mi fuerza, mi más grande motivo para vivir Y es que tú, solo tú, cariño mío Cuando te tengo en mis brazos Ya no siento frío Ya no siento frío Ya no siento frío A donde quiera que voy Y me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando Y el viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra brisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Que nunca borrando están Los besos que yo te di Corazoncito tirado Y por donde quiera que voy Y de acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma El sol sin luz nunca es hoy, el mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que en tierra pisa no estás, que estrellas te alumbrarán, tu camino vuelto a mano Que boca borra no está, los besos que yo te di, corazoncito tirado Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y que te adore hasta la muerte, pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo A que borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y no te encuentres tan borracho como yo Y no te encuentres tan borracho como yo Que te cases con un rico No te encuentres tan borracho como yo Y no te encuentres tan borracho como yo Música Desde que te vi por primera vez Siente una sensación Y no te encuentres tan borracho como yo No te encuentres tan borracho como yo Y no te encuentres tan borracho como yo Y desde tierra caliente Con todo el sentimiento eterno Para ti Música Música Siguen pasando días y no sé de ti Y temo molestarte Y me dejes de hablar Música 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 Perdóname pero te tengo que decir Que desde que te vi Enamorado estoy No sé ni donde vengo Ni por donde voy Música Desde que te vi Es que tu me gustaste Y yo lo siento así Siente algo muy hermoso Muy dentro de mi Estoy enamorado de ti Aunque digan que puedo mentir Es fácil Que tu me gustaste desde que te vi Siente algo muy hermoso Muy dentro de mi No puedo mentir Es lo que siento yo por ti Por favor di que sí Música 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 Donde quiera que vayas Siempre te seguiré Música De la mano de lejos Yo te seguiré Música En lo negro y en el color En el amor Y en el desamor Música 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 Con tus penas sobre mi espalda Te seguiré Música Música Donde pesa esta carga Yo la llevaré Yo la llevaré Soy capaz de cambiar de piel Para que sigas amándome De una forma o de otra Yo te seguiré Te seguiré Mi amor Mi amor Te seguiré Siempre te amé Te amo Y te amaré Sin tus labios No sé quién soy Sin tu voz Sin tu voz No sé a dónde voy Porque soy La mitad de ti Te seguiré Música Música Consentimiento Dinastía Música En la calma Y en la locura Te seguiré Si me pides dulzura azúcar Te daré Si me quieres como aventura Mi aventura Mi aventura Me vestiré Hasta donde quieras llegar Te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi amor Te seguiré Siempre te amé Te amo Y te amaré Te seguiré Sin tus labios No sé quién soy Sin tu voz No sé a dónde voy Porque soy La mitad de ti Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Gracias por ver el video 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 ¡Brujita Música Sal palomita Dice Sal palomita Dice Morena Música 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 Perdón Música 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 Música